¡Hola, hola chicos! ¡Buenos días! ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Ya día martes, chicos. Bendecido día para todos ustedes. Espero que todos se encuentren muy bien. Bien, provechito para todos aquellos que están almorzando. Yo me acabo de almorzar unos huevitos con jamón y frijolitos que les hice a mis pequeños antes de venirme para acá a estarles buscando información. Desde el día de ayer les quería hacer todos estos videos que por fin los voy a hacer el día de hoy. Como les dije en el videito de ayer, a petición de ustedes, voy a seguir con los videos de información de cada uno de sus estados. Pero, ¿qué creen? Aparte de eso, el día de hoy les tengo el estado número 16 que ha decidido comenzar a enviar el dinero del ciclo escolar 2020-2021 en su tarjeta PBT. Y es nada más y nada menos que Delaware. So, Delaware ya decidió comenzar a enviar el dinero de sus tarjetas PBT. Se aventaron un choro mareador ahí de 17 páginas que me lo aventé toda y me dejaron en las mismas. Lo único que ellos aclaran es esto, que aún está todo esto en trámite y es lo mismo que ha estado pasando en los otros estados. Si recuerdan, yo les he dicho, ya está aprobado ese estado, pero la USDA está a la espera que el Departamento de Educación y el Departamento ya sea de Servicios Humanos, los que se unen para tener la información de los niños que son elegibles. Recuerden que los elegibles son aquellos niños que están bajo el programa del National School Lunch Program o bajo el programa del Community Eligibility Provision. Esos dos programas son los que los hacen elegibles para recibir la tarjeta PBT. ¿Por qué? Porque estos niños están recibiendo el desayuno y el almuerzo gratis. Es por eso que de ahí viene este dinero de la tarjeta PBT. Entonces, aclarado eso es, ellos piensan en Delaware, esperan que para el día 30 de marzo ya vayan a poder comenzar a enviar el dinero de sus tarjetas. Al parecer van a enviar nuevas tarjetas para aquellos nuevos ingresos y van a depositar de nuevo en las tarjetas SNAP para aquellos que recibieron lo que fue su primer depósito ahí. Ahora, recuerden que para ustedes en Delaware, ustedes recibieron su primer depósito de 370 dólares con 50 centavos y luego ustedes ya recibieron el dinero de agosto y de septiembre del ciclo escolar 2020-2021. El dinero del que estamos hablando ahorita en tu estado es del dinero de a partir de octubre. Este dinero, fíjense cómo lo van a enviar. Lo van a enviar, el primer depósito va a ser por dos meses, que va a ser el depósito del dinero de octubre y noviembre. El siguiente depósito va a ser el dinero de diciembre y enero. Después de haberles enviado estos dos depósitos, que van a ser de dos meses cada uno de ellos, de ahí en adelante ya les van a comenzar a dar el dinero mes tras mes. So, del mes de febrero, marzo, abril, mayo y junio, van a ir mes tras mes retroactivamente enviándoselos. So, si ellos digamos que para el 30 de marzo ya les envían lo de octubre y noviembre, digamos que les envían lo de diciembre y enero hasta el siguiente mes, ya estamos hablando de últimos de abril. So, después de esa fecha de abril ya les van a comenzar a depositar mes tras mes el dinero de los otros meses, ya que ellos van a estar chequeando constantemente con algunas de las escuelas cuántos son los días aprobados, cuáles son los niños elegibles en ese momento, ya que en el momento que los niños regresan a la escuela, recuerden que dejan de recibir la tarjeta PBT. Si tu niño ya se graduó y recibió el primer depósito, pues ya no va a recibir este segundo depósito porque ya se graduó. Si ustedes se mudaron de estado, porque si ustedes se mudaron pero viven en el mismo estado, mientras el niño esté registrado en otra escuela del estado de Delaware, obvio que le van a seguir depositando su dinero del PBT. Pero si tú te mudaste a otro estado, recuerden que les he dicho que se aseguren de inscribirse en el Free or Reduce Lunch, que esto todas las escuelas lo tienen, que es de la USDA, que viene siendo el National School Lunch Program, cuando la escuela les dice, no, no tienen que llenar aplicación, todos los niños aquí reciben el desayuno y el almuerzo gratuito, esto quiere decir que esa es una escuela calificada como bajos recursos, que está bajo el programa del Community Eligibility Provision. Ese otro programa lo que hace es que dice, ¿para qué vamos a hacer que toda esta gente de esta escuela llene las aplicaciones si sabemos que el 90% de ellos van a ser elegibles porque viven en una área de bajos recursos? Entonces, para ellos evitarse toda esa papelería, por eso es que esa escuela, el 100% de esos niños, entran bajo ese programa. ¿Ok? Entonces, bueno, espero les haya servido un poquito ahí la explicación que les di. Entonces, como les digo, no hay fecha exacta. La única fecha que se aventaron en esas 17 páginas que dieron el Estado de Delaware fue la del 30 de marzo, que ellos esperan que para el 30 de marzo el Departamento de Educación y todo ya tenga todo listo y puedan ellos comenzar a enviar este dinero de la manera que ellos lo están decidiendo, que fue así. Los primeros dos pagos van a ser en pagos de dos meses juntos, después de ahí van a ser pagos de mes tras mes. Recuerden que les dan 6 dólares con 82 centavos por cada día que el niño estuvo estudiando en casa, que tenía supuestamente clases bajo el ciclo escolar 2020-2021. Esto del ciclo escolar 2020-2021 va a cubrir desde octubre hasta junio. Entonces, ahí quedó el dato, chicas. Espero les sirva toda esta información que les traje el día de hoy para ustedes en Delaware. Porfa, si ustedes tienen amistades en ese estado, compártanla. Si creen que esto va a ser de alguna manera una buena información para aquellos que viven en este estado, porfa, espero sus manitas. No se olviden de compartirlo. Ya saben que al compartirlo, al darle like a estos videos, va a estar más a la mano de muchas otras personas que viven en este estado. Espero les llegue a todas las personas de nuestra comunidad latina allá en Delaware. Saben que yo hago estos videítos con mucho gusto para todos ustedes, para que nuestra comunidad latina esté informada día con día, ¿verdad? Cuídense mucho. Bonito día para todos ustedes. Bye.